...de los que están cedando este salado, si, si, es mi culpa. Solo, solo, cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué sé. Bien, espérenme, ¿sí que me llevo yo primero a usted? Ni el cielo me contesta, cuando pregunto por ti. No he podido olvidarte, desde la noche, desde la noche en que te perdí. Sombras, dedo y celos, solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya lo más duermes que habría de ayer. Olvida lo pasado, ya lo más duermes. Olvida, sueño, que vamos. las dos mil muestras a un cielo azul pero cuando despierto el cielo rojo me falta azul y aunque sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor déjame y yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel me haen me haen ¡Gracias!